Tengo una entrevista aquí en la tercera, publicada hace un par de semanas, donde dice una lágrima por el salo. Soy un adicto y lo confieso porque me gusta que me digan que soy valiente. Yo creo que nadie es valiente por confesar que es adicto. Yo creo que es una tragedia que, por Dios, hay que... Yo creo que la entrevista en su contexto, yo no discrimino nada a la tercera. Lo hizo bien, pero cuando llegan a mi casa dicen que es medio volado, es medio adicto. ¿Pero es adicto? No, no. Yo felizmente, gracias a Dios, no necesito yo tratamiento. Yo la dejé fácilmente preguntándome esto, ¿cómo se deja? Dejándola. Y eso es todo. Y la verdad que en la entrevista esa me sacaron una foto y realmente me pusieron hasta aquí, yo uniendo abajo, trarnochado. Si tú vayas a la casa de otro artista el día domingo, también tiene los ojos caipajos. En mí se ha notado mucho el cambio porque triunfé a los 33 y tengo 45, no como el Pollo Fuentes o estos artistas que triunfaron a los 16. Se ha notado mucho la evolución mía rápidamente. Entonces aparece ahí una forma, yo encuentro que es capciosa y un poco destructiva. Diciendo, el Salo tiene los ojos inyectados y el título, la droga. Entonces después dije yo, bueno, a lo mejor es así. Y si ya salí de esto, qué bueno que la gente en la calle me dice, Salo, adelgaza, Salito, ¿qué te pasa? Y la gente me ha pedido que vuelva, te prometo.